¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy Brenda y en esta ocasión les vengo a compartir cómo hice esta cajita para Trendy Backs and Boxes. Es parte del reto de mes de marzo y bueno, pues se nos está pidiendo que hagamos una cajita estilo Shabby Chic. En el proceso ustedes van a ver que voy a hacerlo con otros papeles y después corrijo porque me quedó más el estilo vintage que Shabby Chic, entonces pues estoy regresando a hacerla a esto que están viendo ahorita, ¿no? Me encantó la forma de esta cajita, está como con piquitos hacia afuera, está muy padre porque ves diferentes tonos en la caja, me gustó mucho, espero que ustedes también la hacemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es cortar dos pedazos de cardstock de 7x7 pulgadas, como están viendo en este momento, para hacer la base de nuestra cajita, ¿ok? Ahora voy a utilizar esta herramienta de Stampin' Up y la voy a colocar el borde de mi papel en la pulgada 3,5 y voy a hacer las líneas de doblez. Aquí, este, me van a ver que está un poquito forzada la perforada porque yo metí los dos pedazos de papel al mismo tiempo, pero pues si lo hacen de uno en uno va a ser mucho más sencillo. Entonces perforan todas, todos los lados y hacen las líneas de doblez. Ahora con la tabla de Martha Stewart vamos a marcar por todos los lados en 3 octavos las líneas de doblez y luego cortar estos cuadritos que estamos viendo aquí al final del papel. Ya que tenemos cortadas estas partes, vamos a cortar estas pestañitas solamente por un lado, ¿ok? y solamente en uno de nuestros papeles, el otro lo dejamos normal y doblamos cada scroll line que hicimos. Ahora voy a colocar un pedazo de 4 1 octavo por 4 1 octavo y dos pedacitos de 3 por 3 para decorar cada uno de los lados de mi cajita. Los pedacitos que son de 3 por 3 los vamos a poner de esta manera como en diagonal y lo vamos a cortar de esquina a esquina para hacer 4 pedacitos, ¿ok? Y estos van a ir colocados así. Si te fijas, el tono del papel es como tipo naranjita con rosa. Nada más que ahorita envejecí con una tinta de Tim Holtz que se llama Vintage Photo, las orillas y esto hizo que tomara un tono como más oscuro, más como tirándole a café. Estos son papeles de Prima Marketing y tienen verde, claro, rosita y salmón. Pero si tú envejeces, ciertos papeles pues los haces ver más oscuros, que esto fue lo que me pasó a mí. Y pues el reto era que fuera Shabby Chic, no Vintage. Y aquí ya me quedó como más tipo Vintage, ¿no? Pero bueno, dejé el proceso para que ustedes vieran las medidas y vieran cómo quedaban recortadas las partecitas. Ahorita, más adelante voy a cambiar el tipo de papel porque se necesitaba, como les comento, que fuera en otros tonos, en tonos pastel, rositas, este, ¿cómo se llama? Azulitos, cremitas, otro tipo de papel, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pegar los triangulitos en las orillas y el cuadrado en medio. Si se fijan, este pedazo de cardstock que estamos decorando es el que no tiene un lado con pestañas. La otra base sí tiene, pero le tienen que poner cinta doble cara a todos los lados excepto a uno porque esa va a ser la parte donde vamos a abrir la cajita, que es esta que están viendo ahorita, ¿ok? Entonces, tres lados van a tener adhesivo en las pestañas, excepto uno con sus dos pestañas. Entonces, lo que vamos a hacer es alinear a partir de donde esa va a abrir y, este, pegamos pestañita contra pestañita. Al principio, como que cuesta trabajo la primera, que quede bien alineada, pero si la logras colocar en su punto, ya todas las demás te va súper fácil. ¿Ok? Ya casi voy al final de pegar todos los lados, pero antes de hacerlo, voy a dejar dos, este, dos pestañas sin pegar porque vamos a perforar la parte de adelante, la tapita que se va a abrir. Con una perforadera redondita de las normales vamos a hacer un orificio en la parte de abajo, en la parte lisa, y otro orificio en la parte de arriba. Por ahí vamos a pasar un twine o un, este, pedacito de listoncito o lo que tengan para cerrar la cajita, esa va a ser la tapita, ¿ok? Y ahora sí termino de, de pegar todos los costados. Y así es como cierra, ¿ven? Bueno, y en esta parte es la que les digo que había hecho yo las cosas, este, pensando que fueran shabby chic, pero a la hora de que envejecí los elementos, sentí que me quedó demasiado, este, demasiado café en lugar de los tonos que nos habían pedido en Trendy. Entonces, este, pues, dejé el proceso para que vieran las medidas y todo, todo como lo hice, pero a continuación les muestro cómo cambié los papeles a tonos más pasteles y más rositas, ¿no? Aquí ya estoy corrigiendo, estoy tomando las medidas para cortar mi papel que es de la marca Dothcraft Collections y es la colección Sweet Paris. Ay, está preciosa porque tiene florecitas y tonos muy claritos. Como parte de los requerimientos era que llevara en caje, entonces aquí le estoy pegando todo alrededor del papel decorado en cajito que se le ve muy lindo y que creo yo que se, que le da un, un aspecto más, más shabby. Ahora estoy pegando los pedacitos de papel alrededor y aquí estampé el mismo corazón que me vieron utilizar en el proyecto Vintage, este, sobre papel decorado y la estoy pasando por la Big Shot para recortarlo y que sea como el elemento central de mi cajita. Y bueno, pues ya lo demás es nada más, este, colocar los elementos y, este, decorar y pegar. Aquí utilicé un seam binding o listón de esos arrugaditos que ahorita andan de moda y le puse un botón y un corazón de los que vende Elida, este, en medio y bueno, pues ya coloqué todos los elementos, los pegué con silicón frío y, este, le puse perlitas, medias perlas, colores, este, color rosita, hay un pedazo de hilito con un ganchito, que no sé que se le ve lindo, un, este, mensajito que dice te quiero mucho, corazones, que no puede faltar, mucho amor. Un corazoncito verde que hace juego con el fondo del papel. Y bueno, pues aquí nada más es jugar con los colores. Utilicé tres diferentes tonos, no, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, este, papelitos de esta colección. Estas son flores de Primo Marketing, que estoy colocando una sobre otra para crear un poquito de volumen. Y le voy a colocar una media perla color Tormazol. Y las perlitas, las medias perlas rosas. Bueno, pues espero de verdad que les haya gustado ver el proceso de cómo hice esta cajita. Y que me den muchos likes y me dejen sus comentarios aquí. Que tengan bonito día. Bye, bye. 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 Bye.